Nueva tragedia en el Mediterráneo. Al menos 22 emigrantes han muerto en un naufragio en las costas del sudoeste de Turquía, cuatro de ellos niños. Los guardacostas turcos han logrado rescatar con vida a 211 personas y todavía siguen buscando posibles supervivientes. Su embarcación había partido de la región turca de Dacha y su destino era la isla griega de Kos. En lo que va de año han llegado a Grecia más de 230.000 personas, el 80% sirios. El ex primer ministro griego Alexis Tsipras ha hablado de ello con Euronius. Cuando niños de tres años se ahogan en nuestras costas es que toda Europa se está hundiendo. Debemos asumir la responsabilidad colectiva como una familia europea y encontrar una solución. No podemos pensar que esto está pasando en la casa del vecino y que no tenemos nada que ver con ello. Necesitamos fondos para fortalecer las infraestructuras. Necesitamos otra política que por desgracia no tiene la Europa actual. Las islas griegas de Kos o Lesbo son tan solo la primera etapa del largo y duro viaje que espera a todos aquellos que sueñan con una vida mejor en el viejo continente. Hemos escuchado la noticia de que han cerrado las fronteras o algo así, pero no tenemos otra opción. Tenemos que ir o regresar hacia nuestra muerte. Grecia ha puesto en marcha la autoridad encargada de coordinar los fondos europeos para los refugiados inmigrantes. Ahora necesita el centro de registro que le exige la UE para poder obtener los primeros 33 millones de euros. Gracias. Gracias.